Comúnmente nos llega al salón cabellos muy sensibilizados por procesos químicos y es por esta razón que Trust Professional creó el Car Recovery, un tratamiento de recuperación de acondicionamiento profesional con usos múltiples que reparan la corteza interior del cabello mientras que también restauran la parte exterior. Está repleto de aminoácidos que protegen el cabello de los daños causados por decoloraciones y por procesos químicos que sean agresivos. Dentro de los múltiples usos del Car Recovery vamos a realizar el choque de keratina que es ideal para reponer la masa proteica, devolver fuerza y elasticidad en los cabellos procesados químicamente. Seccionamos el cabello y aplicamos Car Recovery mechón a mechón masajeando uniformemente. Luego de eso replicamos el Intensive Nutrition para agregar hidratación intensiva restaurando la elasticidad, el brillo y sellando las cutículas. Y por último rociamos amino que contiene los aceites esenciales para aumentar la hidratación y reponer los aminoácidos perdidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!